Para iniciar, en esta ocasión, mis amigos, continuamos con música. Sólido Vulcano, 20 aniversario. Oye, en esta ocasión, la gente de 0, Washington. Vamos a iniciar, señor de sol. Vamos a iniciar, señor de lucha, señor de lucha, señor de lucha, señor de lucha. Vamos a iniciar, señor de lucha, señor de lucha, señor de lucha. Sólido Vulcano. Sólido Vulcano. Vamos a abrir Maravilla Rosa Rosita Rosa Rosalba Hoy 1 de abril Estamos cumpliendo 21 años de casados Al lado de la nación Sonido por gano Hoy en esta tarde estamos de regreso En las páginas de Richard TV Público en esta ocasión vamos a conocer Cómo funciona el equipo de audio de sonido Vulcano Realmente un equipo impresionante Mis amigos vamos a conocer Fíjense nada más Vamos a conocer cómo conecta el audio De qué manera lo hace Cómo funcionan los amplificadores Cómo, cuáles son los detalles Más importantes que tiene sonido Vulcano También vamos a conocer Cómo trabaja la iluminación La estructura Qué tipo de DMX trabaja Vamos a conocer Todos los detalles de este gran sonido Vamos a conocer principalmente Al staff técnico Mis amigos Me gustaría que las cámaras Se sean hacia atrás Y en esta ocasión Vamos a estar aquí con un gran amigo Fíjense mis amigos Ya encontramos aquí mi hermano Ingeniero Mi ingeniero Ingeniero ahora sí Que ya todo mundo Y es ingeniero Tú también eres ingeniero Saluda público mi hermano Claro que sí Muy buenas tardes Mis grandes amigos de Richard TV ¿Cuál es tu nombre mi hermano? Mi nombre es Hugo Trinidad Y pertenezco a Sonido Vulcano Y yo soy el encargado De conectar el audio Les muestro un poquito Amigo mío A ver tranquilo Relajado Relajado Ahorita nos vas a explicar Hasta los secretos Que tiene mi gran amigo Hugo el ingeniero de iluminación ¿Cuántos años ya En el medio sonidero Y aprendiendo a conectar audio? Mira yo Empecé con Gustavo Con Sonido Vulcano Los 20 años Yo soy el que he estado Con él Y me he encargado De la parte del audio Principalmente mi hermano El aprender el audio ¿Cuál es la manera más adecuada? ¿Cuáles son? Se puede decir Hasta los secretos Que se trabajan para aprender Todo esto ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿O es complicado? Es laborioso Laborioso Porque todos los lugares Son diferentes Los eventos son en salones Al aire libre Y tienes que llegar Y checar Y tratar de sacarle El mejor resultado Al audio Y realmente Te vuelvo a repetir Difícil no es Es laborioso Y Ahora sí que Es puro trabajo La otra mi hermano Platicándole al público Un ingeniero de audio Cuando ustedes van a trabajar A diferentes lugares Yo sé que hay muchas Situaciones que deben De contemplar Si es un lugar cerrado Me imagino que el audio Se acomoda diferente O se ecualiza diferente A un lugar abierto ¿Qué tanto cambia Y qué tanto has aprendido En esa parte? Mira Si es un lugar abierto Por lo regular Se arman en bases Y si es en un salón Se arman por lo menos Dos salas Que son dos bases ¿Cómo son esas bases? Platícanos Para que el público Comprende esa parte Divides el equipo Si son 20 graves Tienes que poner En una base 10 Y en otra base 10 Y Te vuelvo a repetir En un lugar abierto Es en base De acuerdo A los bafles Que vayas a meter Ok perfecto Fíjate mi amigo ¿Qué te parece Si nos explicas un poco Cómo empiezas A contar el equipo De audio ¿Qué es lo primero Que se baja del audio? Si gustas aquí Lo hacemos O pasamos ahí en frente Para que entienda más el público Tú por dónde Explícanos Por dónde tú me digas Richard Aquí tenemos la parte De la amplificación Te puedo comentar A ver adelante Tú señalos Para que el público Te puedo comentar ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Qué es? Tenemos la parte de arriba Que es para el canal A Que es para los drivers Tengo el poder del medio Que es para los medios ¿Pero qué es ese? ¿Qué es? ¿Qué es un qué? Es un Cres Audio Ah ok Es un CA12 Y tengo el otro para Para el bajo Aquí tenemos el sistema También del Del QSC 50-50 Que igual De igual forma Lo utilizo para abajo Y del otro lado Tengo lo que es El otro El otro canal Que son Los agudos Te vuelvo a repetir Los medios Y el bajo Todos son Cres Audio Trabaja muy bien Este es el sistema Si quieres te muestro Los bafles Por favor Vénganse Que nos sigan las cámaras Vénganse público Caminen con Richard TV Nuestro gran ingeniero Hugo A ver Mira Aquí En esta base Son 12 12 graves Son de la marca Jorvik Es el clon Y traen una bocina B&C De 2400 En el sistema De medios Si pueden apuntar Hacia arriba Tenemos el Apoyi El I Apoyi Ese bafle Trae dos bocinas De 15 pulgadas Black Widom De la marca Pibi Y los drivers Y nosotros Para llegar a un evento Bajamos primero Bajamos primero Lo que son Los Jorvik Podemos pasar A ver como Está conectado Atrás de Los bafles Vente mi hermano Fíjate Mi buen Hugo Algo que una vez Nos platicó Nuestro gran amigo El ingeniero Bumper Dice No importa la marca Sino como Se escuche Es cierto Es cierto La caja De Jorvik Yo me he dado cuenta En este tiempo Que tenemos Trabajando Como Sonido Tiene buena acústica Nosotros trabajamos Con una persona Quien nos los fabrica Y yo he tenido La oportunidad De conocer A otras personas Otras empresas Que se dedican A fabricar Bafles Y con este chavo Yo le tengo confianza Porque nos ha dado Un buen resultado Ok Pues ya vieron mis amigos El como se conecta El como manejan Su amplificación Algún detalle En especial Que tenga esto Que a lo mejor Tu descubriste Que es de una manera Mejor conectar Para mi El reglamento De los ohms De los amplificadores La impedancia De los amplificadores Marca Que debe de llevar Un canal Tres bafles Yo por lo regular Le meto cuatro No se si estoy respetando Pero A mi me gusta Como trabaja Con cuatro Te gusta mucho Si Ok Véngase Vamos a seguir recorriendo Mi hermano De verdad Yo con ustedes Aprendo Y no solo eso A veces descubro A grandes personalidades Que pues son talentos Escondidos Que llaman mucho La atención Al medio sonidero Mi buen Hugo Igual de este lado Cosas importantes También El cable La manera De como Los desconectan Y lo conectan Y que a lo mejor Llega a haber Algún problema Cuando no lo hacen Correctamente Por lo regular Mira Ahorita Este Tenemos Los Jorgis Estos son Este Nuevos Todavía no tienen La conexión Del Neutrik Neutrik Es este Un conector Muy bueno Te evitas De estarle metiendo Cinta Y todo ese rollo Como lo que tengo Acá De estarle pelando Con los dientes Y es mucho mejor Y es más práctico O sea Es recomendable El Neutrik Y la otra Mi hermano Vente para acá Vamos De este ladito Venga Hace público Me gusta caminar Con A decir Oye Richard Te gusta caminar Mucho A lo mejor Este Te gusta andar Para acá y para allá Y mi hermano De este lado Estamos viendo también El acomodo Las famosas porterías Es muy casual Es muy común Ver este tipo De acomodos En los sonidos Si mira Yo por lo regular Mi experiencia Como sonidero Durante estos Veinte años Yo no No me gusta Juntarlos todos Sino poner Dos bases De base a base Por lo regular Son diez metros A mi esa acústica Me ha resultado Y me ha gustado mucho Como Como trabaja Como responde Y en los monitores Mi hermano Que tipo de monitor Ocupas Y a que distancia Los colocas De la bocina Porque a veces Yo sé Que si el sonido No tiene sus monitores Atrás A veces Siente que no se escucha Te soy honesto A mi el monitor No me gusta Pero Como Gustavo Está acostumbrado A trabajar Con el monitor Para la voz Te soy honesto A mi A veces me pierde Me pierde Porque Todo el sonido Lo tienes ahí Enfrente Y a veces Dices Hey Las de atrás Ya no están sonando O Se escuchan menos Que le paso Está fallando Entonces Yo honestamente El monitor No lo mando Bueno A mi no me gusta En lo personal No me gusta Pero es necesario Que monitor manejan Y que marcan Un RFC RFC Ok mi hermano Pues vente mi hermano De antemano Muy buena la explicación Que tienes Algo más Que te gustaría mencionarnos Que a lo mejor Es algo que tu trabajas Es un secreto O algo que aprendiste Que a lo mejor Te costó conocer Y pues Ya lo dominas A la perfección Es hacer pruebas Y pruebas No quedarse No quedarse Que dices Ya llegué Ya lo conecté Ya sonó No Para mi Es estar Probar Probar Y probar Ok Pues ahí está mi buen Hugo De antemano Muchísimas gracias Mi hermano Gracias Un saludo Que le quieras mandar Alguien especial Si como no A toda la gente Que nos sigue Muchas gracias Por seguirnos En las redes sociales Estamos para Cualquier cosa Para cualquier duda Y quiero mandarle Un saludo muy especial A mi cuñado Jordi Allá hasta Seattle, Washington Gracias mi hermano Gracias mi buen Hugo Ahí está Y mis amigos Vamos a pasar ¿Dónde está el ingeniero De iluminación mi hermano? A ver Ahí está A ver Henry Ahí está Henry Henry Vean Está bien joven Mi Henry Ven para acá Mi Henry El niño Vente para acá El niño de las manos mágicas El niño de las Fíjense Henry el niño de las manos mágicas Gracias mi Hugo Nos quedamos con mi amigo Este Mi buen Henry ¿Cuántos años tienes hermano? 17 17 años ¿Desde hace cuánto Tú te dedicas A estar trabajando Con un suelero? ¿Desde qué edad empezaste? Desde los 14 Desde los 14 años ¿Dejaste la escuela o no? No Sí con la escuela Qué bueno mi hermano Qué bueno Mi Henry ¿Tú con qué sueños has trabajado? Con aquí de la zona Con virtual Con varios Boston Azteca Yarabí Y con Partenón Y hoy con Vulcano Y en ese tiempo Que has trabajado Mi buen El niño de las manos mágicas Escucha bonito El niño de las manos mágicas ¿Qué tanto has aprendido? ¿Qué ha sido lo más complicado Para ser ingeniero de iluminación? No pues sí He aprendido muchas cosas ¿Sabes? Para conectar Para puentear Todo eso Todo eso lleva Lleva una práctica Y sí Es algo Algo difícil Bueno no difícil Pero sí Completo Y pues Muy 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 de mi gusto La verdad ¿Y quién te enseñó A manejar la iluminación? ¿Empezaste por eso O empezaste haciendo Otras cosas en el sonidero? No Mis hermanos también tienen un sonido Se llama sonido virtual De ahí empecé Y hubo un tiempo En que compraron luces Y pues ahí me fui metiendo Más y más Me fueron explicando Y ya fue como Pues a mí me gustó Y pues le seguí así Las rentas ¿Y por qué te llamó más la atención La iluminación Y a lo mejor no La conexión de audio La locución ¿Por qué te llamó? ¿Qué es lo que tiene la iluminación? No pues igual Es un sueño Desde pequeño Me ha empezado a gustar Con mis hermanos Me iba Me iba a sus eventos Y yo me ponía A ver cómo conectaban Así como acomodaban Me gustó mucho más De la iluminación Que del audio Y fíjate mi hermano Como dices tú Tus hermanos tienen un sonido Y sabemos que Al adquirir una iluminación Realmente es bien cara Dices O me compro un carro O me compro dos par de BIM Y pues hay veces Que pues el sonido Se invierte Y le mete a la iluminación Y ya después Al saber tú Que puedes manejar Todos estos modos Los de audio Yo creo que es algo Muy favorable ¿No? Sí, claro que sí Te llevas muchos aprendizajes En esto Y en especial Hubo una persona Que te dijo Mira Así se hacen las escenas Así se conecta ¿O no? Mi hermano Empecé Él fue el bueno El que me enseñó Y ya de ahí Yo por mi parte También fui Fui buscando la manera O fui buscando Así Buscando Cómo programar Cómo conectar Y eso Pedro Ok Vente mi niño De las manos Mágicas Vente para acá Venga ese público Ahorita vamos a ver La iluminación Y fíjense Esto me va a encantar La pregunta Que le voy a hacer A mi amigo El niño de las manos Mágicas Me imagino que has conocido Diferente tipo de iluminación Diferente tipo de marcas Y tú me podrás decir Cuáles son las marcas Que a ti Consideras De mejor calidad De menor calidad Y a lo mejor Que te guste más trabajar Pues la verdad El modelo Que más Bueno Que Similitud De lo que hemos trabajado Es el modelo Sharpie De la marca Clay Parkey Ese es el modelo Que en mi parecer Es calidad y precio Buena Muy buena calidad ¿Qué es lo que más Te llama la atención De la iluminación Para el mundo sonidero ¿Qué es lo que más Les puede llamar Que tenga No sé A lo mejor Gobos Watts ¿Qué es lo que más Les interesa a ustedes? Los prismas Y los colores El efecto De los estrobos Y todo eso Por lo general ¿Cuánto es lo máximo Que podrían llegar a tener Que dices Ay con eso satisfecho? ¿En qué? En los colores En los gobos Por lo regular La rueda de colores Es de 14 a 16 colores Y los prismas Son de 8 caras 36 caras 16 caras ¿Con qué más iluminación Has trabajado? Con Integral LED Light Tech Alien La Xi'an Pro American DJ De la marca Y si podías calificarlas Del 1 hacia atrás ¿Cuál es la mejor Y cuál es la peor? ¿Cuál podría ser? La mejor Digamos Igual en calidad Sería De American DJ ¿Y la peor? No No hay peor Pero simplemente Si baja ¿No te gusta trabajar Con esa? Alien ¿No te gustará Con alguien? No Bueno pues ahí está Mis amigos Yo hice la pregunta Ahora mi hermano Esta que tenemos aquí Nos podrías decir Un poco ¿Cómo es la trabajas? ¿Cómo es el acomodo Que tú le haces? ¿Cómo la conectas Para que el público sepa? Pues la trabajamos Esta se trabaja A 20 canales Es de la marca De Integra LED Y allá atrás Son de la marca Cyan Pro Las 12RX Esas se trabajan A 18 canales Y las trabajamos Con el interfaz De la marca Chromatec El modelo LED Player Que es de un universo De 512 canales Ok Vamos a ver Donde se El DMX Que imagino ¿Cuál es el que ustedes Trabajan para manejar Toda la iluminación Hermano? Es una computadora De interfaz De interfaz ¿Qué diferencia hay Entre esa Y el DMX Y a lo mejor Otros procesadores Para manejar La iluminación? Pues tan solo Nada más Lo de la computadora Solo te viene Con un solo universo Puedes trabajar Solo con un universo Ya cuando vas a consolas Ya te maneja Cuatro universos Que son más Canales Y solo esa Esa es la diferencia Hermano Platícanos ¿Cuántas escenas Llegas a trabajar En una Saca las escenas Al momento Las tres preparadas O como traje Las escenas? Si Ya las traigo Guardadas Desde eventos Anteriores O de eventos Pasados Y por lo regular Trabajo De movimiento Son de seis A ocho Ocho escenas Y de Efectos Son igual Cuatro o seis Cuatro o seis Efectos Y ya los demás Son combinación De colores Fíjese mis amigos Todo lo que puedes saber ¿Tú manejas también La pantalla Hermano? Si Y la pantalla También directamente Desde la computadora ¿Verdad? Si Igual Con una computadora Y ya nada más Lo mandas al procesador Y ya Saca la imagen A la pantalla Ahí están mis amigos Para que Obviamente para acá Que ya me estoy quemando Mi niño De las manos Mágicas Richard se está quemando Va a decir Se le está quemando Por el cerebro De todo lo que le están diciendo Mi hermano Ahorita que estamos Viendo la estructura Yo Te voy a confesar Que hace mucho tiempo Richard TV Trabajaba de staff técnico Y en una ocasión Se me ocurre Agarrarme De la estructura Y alguien No conectó bien Y me dio Un tremendo toque Que te lo juro Que ya sentía Que no la contaba A mi No, si Si se sienten feos Los toques Cuando estaba mal conectado Así también Me ha pasado Que no Pues súbete Que esa luz no jaló Y pues a la hora De empezar a subir Sientes el impacto De la corriente Y sí ¿Y qué has hecho en ese momento? ¿Te sueltas? ¿Gritas? ¿Qué haces? Ah, pues sí Luego, luego Ah, sí sientes Luego, luego ¿Cómo te...? Pero hay veces Que no te deja, ¿no? Que no te deja Por más que tú quieras Sí, no, no te deja Pero pues sí Hay que tratar De subir con guantes O eso O checar que Desde un principio Esté bien conectado Para que no suceda eso Fíjate mi hermano También otra cosa Y les voy a platicar público Vamos a confesar cosas En esta entrevista Hemos visto también Que hay sonidos Que amarran su iluminación Con rafia Y hay veces que dicen Pues búscate un lacito Por ahí La amarra medio La conectan Y ya cuando el movimiento Ya está arriba Y pum Se cae la iluminación No, sí, sí Ha pasado Sí, pero Pues hay que tratar Aunque sea con lazos Pero que esté bien Bien amarrado Aunque sea Quítate el cinturón Y amar Pero bien amarrada Que no se vaya a caer Porque uno se endroga Y no, está caro Para apagar una luz ¿Te ha pasado alguna vez? No, hasta eso no Ninguna vez Ha caído una luz ¿Tienes el cuidado De preparar bien? Sí, de ahí De que esté bien Bien colocada Y si no Pues hay que poner Un Un cincho de seguridad Ante todo eso ¿Hay alguna regla Que tengan Los ingenieros De iluminación Que se siga Cuando se trabaja En lo que es el sonido? ¿Alguna regla? Bueno, pues solo El puenteo De la luminaria Y el acomodado Ladres ¿Cómo son esas reglas? Pues que esté Que sea una Que bueno Que esté bien Tu línea De puenteo Para que no haya fallas Y pues Que no tengas Tu enredadero de cables Eso sí Pues que si no Es una regla Pero no seas cochino Hazlo bien Sí, para que no Porque cuando va No jala Y pues si ahora Donde le muevo Pues tienes tu enredadero De cables Y no, pues ahí sí Para el difícil De encontrar la solución Eso sí Pues mi buen niño De las manos mágicas A ver Pon tus manos mágicas A ver Vean las manos mágicas De buen niño Pues te agradezco mucho Mi hermano Algún saludo Que hay que mandar A toda la banda Que nos está viendo Que van a comentar Sobre tu trabajo Algún saludo Que les quieras decir No, pues nada más Suscríbanse al canal Sigan al canal De Richard TV Ante todo Y al sonido vulcano Así Dale niño mágico Te dejamos que sigas Haciendo tus maravillas Con tus manos Pues qué tal les parece Mis amigos Ahorita vamos Vamos a platicar A platicar más por último Con nuestro gran amigo Sonido vulcano Y vamos a Pues agradecerle Que nos ha apoyado Vénganse Que nos sigan Las cámaras Con Richard TV Y vean al instante Está técnico Da más por último Mi buen vulcano Este Pues estamos aquí Ya conocimos A tus ingenieros Al buen nugo A tu staff Vean A todo el staff Algunos pues ya Se echaron la comidita Y pues ya Se echaron a dormir Y todo el show Mi hermano pues Cuánto staff técnico Maneja Sonido vulcano Son cuatro Arriba y dos Son seis Solamente seis Para montar todo Y quién es el que carga más Y el que carga menos Pues yo creo que El ingeniero de tarjetas Y humo Es el que casi no puede hacer nada Siempre le duele algo Él este Este joven El Juan Negro Ajá Es hecho a los medios Como los de Manhattan Y el Berraco Con él se tiene Para bajar los medios Él solo Solo Y nuestro amigo ¿Dónde está mi Carnal Toño ¿Ese qué hace? El Toño Nada más viene a tomar Pregúntale A ver que te contesta Porque corre Y va a decir ¿Quién sabe dónde estamos? A veces le decimos El búho Porque él está así Uff Uff Oye mi hermano Y platicando Ya ahora sí En entera confianza Sabemos que un staff técnico A veces puede llegar A percibir un sueldo bueno Y a veces pues nada más Vienen a tomar ¿No? Así como lo dices ¿Cómo se trabaja Los sueldos De la gente De Sudivulcano? Pues cuando ya saben Trabajar Y saben Montar todo Me conviene Tener gente así Que entre seis Sacan el trabajo Porque se les paga O sea El jefe de machetero Se les da Dos mil quinientos Y si vienen cinco Les toca de a quinientos Pero hay días Niños no recibimos Pero no contratamos a niños Si vienen a pedir trabajo Jóvenes de quince Dieciséis años Pero no los aceptamos Ya que tendrían que tener Un permiso por parte De sus papás Pero es muy difícil Y nos conviene Contratar gente adulta Porque vienen a trabajar Saben que si son menos O sea es un poquito Más cansado Pero se llevan Sus quinientos pesos Que pues es como Estamos en el salario Dos cincuenta El día Y dos cincuenta La noche Y todas las comidas Y lo que se alcancen A tomar de alcohol O sea que si les da chance De que se pongan Si porque Yo a veces me subo a dormir En el camión Y los veo bien tomados Pero ya como a las seis Me despiertan Ya acabamos Y no que están bien tomados No O sea se les corta Les encanta trabajar borrachos Porque saben que Van a llegar a su casa Y tomaste No Pero ya se les bajó Porque saben que entre seis Tienen que correr rápido Y creo que ya no sienten frío No sé Pero Y fíjate mi amigo Pues de verdad Sorprendente El poco staff técnico Que tienes Y sorprendente Aquel muchacho Que ya vean Este El que más toma Y sigue en pie todavía Desde que llegamos Estaba Tommy Y Tommy sigue en pie No pues El 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 Toñito Mi carnal Este Es el que nos hace el paro En la semana De bajar Este En la cabina Hoy le dijimos Que limpiara Del último evento Enseñate La laptop Nunca la vino a limpiar La laptop Trae a polvo De una milpa De hace quince días Este Pues no hay tiempo Ahorita Los jóvenes Tienen que Trabajar más Para poder Completar la semana Y a veces Sugirimos que Por decir El muchacho Trabaja en Querétaro Está del lunes A viernes Y entonces El sábado Y domingo No tiene nada que hacer Le digo Pues quinientos pesos No te los van a dar En tu casa Y la Y la borrachera De tres mil pesos Que te echas Son de staff Ya calados Son de años Ya toda su vida Se han dedicado A ellos Y siempre tratamos De buscar A personal Que hayan estado En otros equipos Porque Si saben trabajar Todavía más Este Se les da más Bueno El desayuno A las seis de la mañana Que no falte Y el almuerzo Entonces En si sale como En ochocientos Porque como comen No Y se ven desnutridos Y los damos La cámara Se ven desnutridos De aquel lado Mi hermano Menos el Henry El niño de las manos Mágicas Ese porque no quiere comer Mi hermano Mucho staff técnico Tiene su nombre Ustedes los bautizan A lo mejor Nos gustaría saber Cuál es el nombre De su staff técnico De Volcano Pues En la trayectoria De veinte años Hemos tenido Tres generaciones De jóvenes Que crecieron Como Hugo Que llegó aquí Desde bien temprana edad Y estaba muy chiquito Entonces Esa generación Se llamaba Las florecitas Del campo Entonces Se fue esa generación Y llegaron los ¿Cómo se llamaba? Los chupafuertes Los canzarrecios Bicentenario En el dos mil diez Teníamos a los bicentenario Aquí Y ahorita ¿Cómo se llaman? Ni nombre tienen Son los malhechos Los malhechos Sí, ya Los malhechos Porque todos lo hacen mal No limpiaron Este No sé Por qué está bien colocado Si son los malhechos Pero bueno Palomita Ya acabamos Todas las estructuras Están muy No iban así Pero les dicen los malhechos Y la acomodan así Pero lo peor que trabajan doble Porque ahorita va a venir el jefe Personal Que es el Buñez Y los va a hacer mover Pues ahí está mi Vulcano Mi buen amigo Gustavo Pues te agradezco muchísimo Por último Pues invito a toda la banda Que siga tu gran trabajo Recuerden debajo del video Dejamos los comentarios Los teléfonos Para que pues Se contacten contigo Mi buen Vulcano Claro que sí Claro que sí mi Richard Suscríbanse al canal de Richard TV Compartan Y como siempre Mis amigos Sigan La trayectoria de Richard TV Que todavía va para largo Y no se olviden El quien les habla Y les saluda Es el sonido vulcano Bull Ahí está público Vámonos Vámonos